Son grandes ídolos de la rosa morada, Péscalo de Sinaloa, muy cerca del mundo de acá. Yo desde lejos te he corrido con el álbum, Por supuesto con respeto al compadre bajo sexto, Y ojalá no lo dejara el chaval de viaje. Yo lo escribí con nostalgia y alegría, Y con agradecimiento cuentan bonitas canciones, Y a los músicos nos dan. Para cuando el fin te las tira, que tal si no la sabemos, Y se lleva con tequila y se obtiene, A la carrera no se tenga ya. Para andar enlaterando en salones y cantinas, Se requiere repertorio pa' poder hacer la chila. Los tiran la fuerza de ellos, El canto rojo y la cabeza, Por supuesto con el gallo tira y también la tira tira, Porque ellos quieren bailar. Pues ahí en donde andamos nos dicen, Que vengan señores, Toquemos unas canciones, Cuales caen de los tigres, Las queremos escuchar. Y a otra vez nos la pintamos, Nos sentimos muy felices, Nos ganamos una feria pa' que chille la cazuela, Y también con el mamá. Para andar enlaterando en salones y cantinas, Me requiere repertorio pa' poder hacer la chila. Los tiran la fuerza de ellos, El perro por la cabella, El perro del gallo tira y también la tira tira, Porque ellos quieren bailar.